Y vamos a bailar con Chío, con Chío, pesantes La reina del espectáculo Con paso, fino Así Hasta que salga el sol, bailando Chío, bailando Hasta que salga el sol, bailando Chío, bailando Hasta las seis, 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 seis de la mañana Mueve el esqueleto, vende la barriga Que elegante Así Baila como si los zapatos fueran tuyos Hasta que salga el sol, bailando Chío, bailando Hasta que salga el sol, bailando Chío, bailando Cózale mi cuenca Mueve los azogues Mueve los manchalas Allá en Loja Zamora, mangas Río Bamba Ambato Rí, tí, tí Chío, pesantes, me canta Arriba Abajo Al centro Y adentro Esa corpita Hasta que salga el sol, bailando Chío, bailando Hasta que salga el sol, bailando Chío, bailando Tomando como abogado hasta perder el juicio Como veterinario hasta hacerse animal Como el gimnese hasta hacerse caballo Afluja la corbata Ya es desolorado Y el grupo más alegre Una botellita Los artistas somos como el ginecólogo, vea Trabajamos allí Donde otros se divierten Hasta que salga el sol, bailando Chío, bailando Hasta que salga el sol, bailando Chío, bailando Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Y síguele Por las calles de Nueva York En el parque Floshe Vamos bailando a mi ritmo Pase un traguito Que alzando el codo Se toma todo Hasta que salga el sol, bailando Chío, bailando 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 bailando Chío